Toma mi puñal, reí mientras puedas Proba sin apuro mi cuello, deseas La llama enciende la costra del mundo Buscas la manera, desprecias mi futuro Te dejo crecer, me dejo caer El amor no se para, apunta y dispara Te dejo crecer, me dejo caer El amor no se para, apunta y dispara No, 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 no Empuña mi arma, está tan demente Oles nuestro miedo y golpeas donde duele No sé por qué lo hago, sé que está mal Te seguiré amando y lo haré hasta el final No, 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 no Te dejo crecer, me dejo caer El amor no se para, apunta y dispara Te dejo crecer, me dejo caer El amor no se para, apunta y dispara No, 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 no Toma mi puñal, reí mientras puedas Proba sin apuro mi cuello, deseas La llama enciende la costa del mundo Buscas la manera, desprecias mi futuro No, 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 no Te dejo crecer, me dejo caer El amor no se para, apunta y dispara Te dejo crecer, me dejo caer El amor no se para, apunta y dispara No, 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 no Te dejo crecer, me dejo caer El amor no se para, apunta y dispara Te dejo crecer, me dejo caer El amor no se para, apunta y dispara Te dejo crecer, me dejo caer, el amor nos prepara, apunta y dispara Te dejo crecer, me dejo caer, el amor nos prepara, apunta y dispara Te dejo crecer, me dejo caer, el amor nos prepara, apunta y dispara Te dejo crecer, me dejo caer, el amor nos prepara, apunta y dispara Te dejo crecer, me dejo caer, el amor nos prepara, apunta y dispara Te dejo crecer, me dejo caer, el amor nos prepara